hola qué tal amigos bonsaiistas bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal bonsai farallones bueno en el día de hoy vengo a compartirles mi experiencia utilizando las cápsulas para realizar acodos aéreos llevo hace un mes y medio que realicé estos acodos debería haberlos retirado antes porque ya tienen mucha raíz pero bueno les cuento qué que algunos ya lo saben he estado un poco con bueno con muchos problemas de salud desafortunadamente y he estado muy retirado de trabajos y bueno de muchas cosas entonces mis arbolitos están un poco descuidados así que ya para el día de hoy ya empiezo a sentirme muchísimo mejor y de todas maneras tengo algunos exámenes pendientes para la próxima semana para descartar otro tipo de inconvenientes relacionados con lo que me estaba pasando que fue bastante fuerte entonces por eso no había retirado estos acodos antes porque en menos de un mes ya había que tenían raíces que salían por la parte de abajo tengo en los tres tamaños de cápsulas el pequeño el mediano y el grande las cápsulas de tamaño grande las realicé hace apenas una semana entonces esas todavía no tienen raíces a unos 15 días o tres semanas estarían para retirar los acodos y estas son las cápsulas de tamaño pequeño pero esta no la voy a retirar hoy porque con este árbol con estas cápsulas quiero compartirles una idea de trabajo que yo tengo que es muy buena al menos a mí me parece muy buena entonces en un próximo vídeo voy a retirar estos acodos y les voy a compartir el el tema que me parece que es muy muy interesante entonces hoy el que vamos a retirar es este que es el la cápsula de tamaño mediano esta es entonces la cápsula de tamaño mediano miren el tamaño de la cápsula y ya por aquí en la parte de abajo están ya salieron las raíces incluso ya entraron en el sustrato están un poco de color marrón entonces ya me estaba demorando un poquito en realizar este este trasplante de este acodo entonces ahora vamos a mirar a ver qué tal nos salió y este es un tiger bar que trabajaré más adelante listo amigos entonces miren ya hemos cortado el acodo aéreo es una ramita que mide más o menos 60 centímetros pero bueno ahora miramos qué tanto de alto lo voy a dejar y voy a utilizar esta maceta que es bastante grande para este proyecto pero entre más espacio tenga más rápido para evolucionar más va a engrosar el futuro bonsai entonces es una maceta bastante profunda y bastante grande para este árbol entonces vamos a sacar la cápsula para mirar qué tal nos encontramos su sistema radicular tiene unos alambres que le había colocado estas cápsulas tienen unos agujeros para asegurar ahí con alambres entonces yo le coloque algunos para que tuviera una mayor resistencia porque obviamente a medida que las raíces empiezan a crecer la cápsula se empieza a abrir entonces estos alambres ayudan para que no se abra totalmente la cápsula y de pronto dañemos o perdamos el el trabajo vamos a ver qué sorpresa nos encontramos miren amigos esta belleza todo está blanco toda es raíces increíble estas cápsulas me parecen algo genial miren amigos increíble increíble el sistema radicular entonces vamos a ver qué tal voy a cortar un poco el tocón porque obviamente la base del nebari está mucho más alta entonces bueno vamos a descubrir un poco la raíz este este acodo está realizado en musgo les cuento amigos que realicé unos acodos con fibra de coco pero el resultado no fue muy bueno entonces lo que la fibra de coco no no me gustó para realizar acodos aéreos y Gracias por ver el video. 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 Había pensado trasplantar ese árbol en esta maceta pero al final me decidí por una que era un poquito más baja. Si no sabes de qué video, de qué árbol te hablo, por aquí va a quedar el enlace a ese video. Entonces vamos a colocar sustrato. Vamos a hacer aquí en el centro una montaña. Y de esa manita y de esa manera el árbol va a hacer un nevario bastante plano. Vamos a abrir bien su sistema radicular. Es suficiente y suficiente suficiente y fuerte para que aguante los alambres. Entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de realizar el anclaje. Entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de realizar el anclaje. Ahora les hago un acercamiento para que miren cómo estoy haciendo este anclaje. Y como no tiene un sistema radicular fuerte, entonces voy a tener que... Vamos a ver si ahí queda un poco con movimiento. Entonces lo que voy a hacer es darle aquí unas cuantas vueltas. De todas maneras voy a tratar de cuidar mucho este árbol, al menos los primeros días. Cuidarlo de corrientes fuertes de aire, de viento. Cuidarlo de animales también porque aquí hay muchas aves y les gusta posarse en los árboles, aves grandes. Y si es un árbol que no está bien anclado, entonces vamos a tener inconvenientes con eso. Entonces de esta manera lo ayudamos. Sobre todo porque la raíz es muy fina en este momento, entonces... Con esto ayudamos un poco a que el árbol se sostenga. Listo. Vamos a cortar aquí estas excedentes de alambre. Voy a hacerles un acercamiento para que miren cómo quedó el anclaje. Entonces miren, con las cuatro puntas de los alambres lo que hice fue girarlas por el mismo sentido. Entonces todos los cuatro alambres van por el mismo lado. Y de esa manera ayudan un poco a que el árbol se sostenga de mejor manera. Entonces ahora lo que hago es completar con sustrato. En esta ocasión no voy a palillar el sustrato para que entre la raíz porque obviamente el árbol quedó con muy poca raíz, entonces no hay necesidad. Pero si fuera un árbol con un sistema radicular mucho más desarrollado, mucho más fuerte, ahí sí habría la necesidad de palillar para que no queden espacios de aire entre el sustrato y su sistema radicular. Le hago un poquito de presión así con los dedos para que el sustrato quede un poco compacto. Y para terminar voy a utilizar, tengo aquí granito o mejor, grava de río número 2. Esto es para que con la lluvia el sustrato no se nos escape de la maceta porque el sustrato queda bastante suelto. Y con el riego, con la lluvia o incluso las aves también suelen retirar el sustrato. Entonces no es conveniente en este momento. Para eso utilizo la arena de río más bien. Número 2, amigos. Está también la número 1, pero es un poco más pequeña y un tamaño más pequeño y se suele caer fácilmente de la maceta. Le hago un poquito aquí de presión como para aplanarlo. Y de esta manera queda el primer ficus que realizo desde Acodo Ficus Tiger Bark utilizando las cápsulas de Acodos. Que me parece que son una excelente opción para reproducir árboles a partir de esta técnica tan pero tan maravillosa que son los Acodos aéreos. Y listo, mis amigos. Así dejamos el arbolito. Miren, déjenme en los comentarios qué les parece el resultado del Acodo aéreo utilizando estas cápsulas. A mí en realidad me parece una excelente opción. Además que después de usarla podemos reutilizarla en nuevos Acodos. La cápsula queda en perfecto estado, así que la voy a seguir utilizando para otros Acodos. Si me preguntan, de pronto aquí en Colombia no las he podido conseguir. Estas fue un pedido que hice por Amazon. Desafortunadamente en este momento traer productos a Colombia es un poco costoso por la devaluación de la moneda. Así que no es muy necesario. De todas maneras lo podemos hacer utilizando plástico o recipientes, materas plásticas también para realizar Acodos aéreos. Entonces yo los compré porque la verdad quería probarlos con algunas especies que me interesa reproducir. Como son un ficus de hoja mini que tengo que todavía no lo he compartido con ustedes, pero espero hacerlo más adelante cuando llegue su momento. Y unos cuantos arces que también tengo que me interesa bastante reproducirlos. Así que por eso compré un set de nueve cápsulas que son los tres tamaños, el pequeño, mediano y el grande. Así que me parece una excelente adquisición. Me gustaría comprar muchísimas unidades, pero creo que es un costo bastante alto para traerlas por este momento. Así que amigos, este es el videíto que les quería compartir en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les parece este videíto, este trabajo con este ficus Tiger Bark. Y el ficus al cual le retiré este acodo lo voy a trabajar en uno de los próximos videos. Vamos a darle un buen diseño porque tiene un potencial increíble. Con estas imágenes amigos los dejo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.